¿Qué experiencia tengo? Realmente yo tengo una empresa de consultoría y yo he sido consultor hace 35 años más o menos, soy ingeniero de sistemas y siempre estaba con la preocupación de cómo la tecnología ayuda al empresario, a las empresas a ser más productivas y al final resulté montando una empresa de consultoría. Trabajé 21 años en Ecopetrol, 4 años en Bavaria y toda la vida he hecho consultoría. Y la pregunta es, ¿y proyectos? Y proyectos he hecho, cualquier cantidad de proyectos, gracias a que trabajé en el área informática de Ecopetrol, después pasé a Planación Corporativa, a estructurar proyectos, proyectos de transformación, proyectos de conversión empresarial, proyectos de mejoramiento empresarial, que fue mi preocupación toda la vida en Ecopetrol. Y generé la capacidad, digamos, de una mejor práctica en metodología de planeación y gestión estratégica y táctica. Y es la que he venido implementando en mis consultorías. En general, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que entre el 2017 y el 2018, los 140 países de la World Economic Forum mejoraron en promedio 0.5 puntos en productividad. América Latina, América Latina y Colombia solo 0.1. Pues nos estamos rezagando en competitividad, no estamos haciendo realmente empresas competitivas. ¿Qué pasa? El 75% de las exportaciones son productos básicos en Colombia. Y entre el 50 y el 75% de las empresas quiebran antes del tercer año. ¿Dónde está el problema? El problema es que en Colombia la calidad de la gerencia evaluada por terceros es menor de 3, pero el gerente se califica casi 4. Entonces, no es consciente realmente del problema. ¿Qué pasa con el entorno? El entorno está llegando a la nueva, la cuarta, la cuarta revolución industrial. Las TLCs se abrió, la apertura, las empresas ya no aguantan el ritmo de la transformación digital. No estamos cambiando, pero sin embargo vemos que las empresas internamente son muy productivas y sus problemas son externos. ¿Qué factor ha afectado negativamente la productividad? Todos son factores externos. En cambio, lo que afecta positivamente la productividad, todo es interno. Entonces, creemos que nosotros hacemos bien las cosas. Definitivamente, si queremos convertir nuestro sueño en realidad, tenemos que empezar a pensar cómo realmente construimos una empresa exitosa y que perdure. Partiendo de la definición de empresa. ¿Cuándo se crea una empresa? ¿De dónde se crea una empresa? Un dueño tiene un dinero, quiere una rentabilidad, define una estrategia, busca un mercado, se establece una organización, consigue unos recursos y pone a andar la empresa. Pero cuando está ejecutando la empresa, cuando empieza a andar la empresa, la regulación lo empieza a cambiar. Empieza el cliente a pedir más de lo que esperaba la empresa, la competencia le llega, salen productos alternativos, los cambios tecnológicos le cambian también su entorno. Entonces, hay muchas cosas que el empresario no había contemplado y resulta que le afecta y le acaba su productividad. Entonces, miremos la nueva planeación. La nueva planeación la estoy sacando yo de lo más antiguo que hay en el mundo, que es la estrategia de Sun Tzu, el arte de la guerra. Él escribió el arte de la guerra y hace una definición muy sencilla. Si usted quiere ganar una batalla, conoce al enemigo, conócete a ti mismo y de pronto la victoria nunca será amenazada. Pero conozca el terreno, conozca el territorio y las condiciones meteorológicas. Y siempre ganará la guerra. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en planeación estratégica? ¿Qué es conocer al enemigo? Es tener claro cómo estoy creando yo mi propuesta de valor al cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué le voy a resolver? ¿Y cuánta rentabilidad me da? Y eso es lo que yo hago normalmente para crear una empresa. Sin embargo, ahora tenemos que mirar, de acuerdo a la charla de entorno que tuvimos la vez pasada, el entorno toca mirarlo en los niveles de influencia que tiene la empresa. El primer nivel de influencia que tiene la empresa es todo lo interno. Los recursos, la organización, la constitución de la compañía, todo eso tiene control. En el mercado, en el mercado tiene influencia, pero influencia es donde con su producto y servicio, con su valor agregado, quiere posicionar una solución en el mercado. Y en el territorio, el territorio se nos había olvidado en la empresa y resulta que ahí están los entes reguladores, están los proveedores, está la comunidad que consume, la sociedad que le exige a uno responsabilidad empresarial y el entorno, que son las variables que yo no puedo hacer absolutamente nada por controlarlas. Entonces, la tasa representativa del mercado, la tasa representativa del mercado, el precio del petróleo, son cosas exógenas a nosotros que no podemos incluir. Entonces, lo primero para entender, para poder clarificar la estrategia, tenemos que tener claro qué nivel de influencia tengo yo sobre esas variables de entorno y cómo las incluyo para que se vuelvan a favor mío para lograr mi estrategia. Ustedes vieron en la charla pasada las fuerzas en los diferentes niveles, en el mercado, en el territorio, en el entorno, todo revuelto, pero veíamos que habían variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales. Pero la gran pregunta es, oiga, ¿y esa fuerza que me afectó la empresa viene del mercado? ¿Viene del territorio? ¿Viene de afuera? ¿Me afectó en el pasado? ¿Me está afectando hoy en el presente? ¿O me puede afectar en el futuro? Y ese es el mapa estratégico, ese es el mapa de entorno que tengo que pintar para saber cómo manejar y cómo definir mi estrategia. ¿Con qué herramienta definimos eso? Entonces, tenemos que pintar los cuadrantes. Primero, tenemos que ser conscientes de que si yo quiero hacerme amigo del territorio, tengo que ofrecerle algo, tengo que prometerle algo a ese territorio para que él sienta que yo soy un aliado del territorio y se vuelva a favor mío. En el mercado, tengo que hacer una propuesta de valor. Pero, ¿cuáles son las variables externas de territorio? Las fuerzas que salen del territorio o del entorno que me afectan el desempeño del primer año del plan, que me afectan el resultado del dueño. Si yo le voy a hacer una promesa al territorio, también tengo que tener en cuenta, oiga, ¿qué tengo que cuidar? Que me pueda afectar esa alianza estratégica que tengo con un proveedor, esa regulación, ese permiso que me dieron, ¿por qué se me puede perder? Entonces, tengo que hacer el análisis de tendencias, riesgos, impactos y oportunidades que tiene el entorno. Y con base en ese análisis, definir una meta. Tengo que definir una meta para el territorio el primer año. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero que me vea el territorio para que me reconozca que yo soy responsable, soy una persona, soy un buen ciudadano? Y me califique o se vuelva. Tenga confianza en mí de que soy una persona que realmente estoy trabajando por, no solo por ganar plata yo, sino porque todos ganemos. Lo mismo tengo que hacer en el mercado. ¿Cuál va a ser el medidor que me va a decir yo soy exitoso en el mercado? Y a cinco años tengo que visualizar cómo visualizo el territorio, qué territorio necesito yo para que la empresa sea sostenible en el tiempo. Y aquí salen cuatro términos que son los áreas de resultado de la empresa ahora. Una empresa tiene que ser exitosa en el mercado, posicionar su producto y servicio en el mercado en el corto plazo, y eso lo llamamos exitoso. Si yo quiero una empresa que se proyecte, que sea sostenible en el tiempo, tengo que visualizar también cómo logro que mi promesa de valor sobreviva en el tiempo, pero que ayudado de un territorio que va a ser favorable a esa propuesta de valor, y en el corto plazo voy a ser responsable para que realmente el mercado me compre. Entonces tengo una visión de corto plazo, una visión de largo plazo, una promesa, un producto que voy a sacar al mercado, y unos compromisos que voy a hacer con el territorio para que ese territorio me ayude a ser exitoso en mi estrategia. Y con base en eso, le defino una mega, meta grande y alcanzable al dueño, digo, si logro todo esto, yo puedo ofrecerle una rentabilidad X al dueño, un nivel de reputación al dueño, una mega que me diga, todo esto que hice yo en el territorio, en el mercado, y que visualizo a largo plazo y voy a aterrizar perfectamente en el corto plazo, lo llamo una mega que le voy a prometer al dueño. Entonces, ya tengo unas dimensiones de que a cinco años debo lograr algo. En el primer año, en el corto plazo, tengo que lograr algo. Entonces, ¿qué quiero lograr hacia el territorio? Entonces, ¿qué compromiso voy a hacer yo al territorio? Entonces, yo le digo al territorio, yo voy a ser un ciudadano responsable, por ejemplo. Y en el largo plazo, me comprometo a hacer el desarrollo sostenible. Entonces, aquí esto no es filantropía. Esto es porque yo necesito que lo que yo haga en el entorno me va a servir para poder mantener un crecimiento sostenible. Si yo no tengo un entorno favorable, un desarrollo del entorno, no voy a tener mercado, no voy a tener clientes, no voy a tener proveedores con quien hacer la estrategia a los cinco años. Entonces, es la importancia de este mapa estratégico. Me pongo como meta la excelencia operativa para asegurar una rentabilidad en el corto plazo. Ser responsable para que me den el permiso para operar y me vean bien en el territorio y me compren, me ayuden, los proveedores vengan y me apoyen. Y ese es el esquema que yo hago. Pero tengo que pintar para definir la estrategia de cómo voy a lograr posicionarme en ese territorio en el primer año. Y en el largo plazo, tengo que pintar los riesgos, las tendencias, las favorables y no favorables, las incertidumbres, para que cualquier estrategia que yo plantee en el corto plazo, que es este cuadrante de aquí, en el dueño, el resultado del dueño en el primer año, es el presupuesto del primer año. El plan de primer año con el territorio es mi plan de responsabilidad social del primer año. ¿Qué riesgos, qué fuerzas tienen, están saliendo desde el clima, desde el entorno externo, del territorio y del mercado que yo tengo que contemplar para definir mi estrategia? Bueno, ese es el mapa estratégico que tengo que pintar. Y de ahí sale, por ejemplo, en el primer cuadrante, el primer año para el dueño, salen, este es un ejercicio que hicimos de dos estrategias, salen dos vectores estratégicos, uno de fortalecimiento de mayoristas, por ejemplo, otro de posicionamiento técnico de una solución, esto es una empresa que produce implantes para reparar clavículas. Ellos quieren un retorno sobre el capital empleado en el corto plazo y para eso quieren mejorar su posicionamiento técnico desde sus productos en los hospitales y quieren fortalecer la distribución mayorista en las regiones externas. Entonces salieron dos vectores estratégicos. ¿Qué hago yo con esos vectores estratégicos? Digo, bueno, ¿cómo monto esa estrategia? ¿Cómo la implemento? Ahí es donde tengo que venir a hacer la arquitectura empresarial, es diseñar la organización, que tenga en cuenta el contexto, se favorece a la estrategia, cuente con unos recursos y ponga unos ingredientes importantes en el diseño de la organización. ¿Con qué cultura y con qué estilo de relacionamiento vamos a trabajar? ¿Con qué liderazgo y a qué energía, a nivel de energía vamos a trabajar? ¿Qué compensación e incentivos vamos a darle a la gente? ¿Cuál va a ser la estructura, roles y responsabilidades de la organización? ¿Los procesos de trabajo, el modelo de transformación? Este es importante porque este es el que me dice, ¿cómo voy a llevar la empresa de una capacidad X a una capacidad Y para que sea capaz de ejecutar la estrategia y lograr los resultados? ¿Qué significa eso? Eso significa esto. Una empresa normalmente tiene, yo la he calificado en cuatro capacidades distintas. Una empresa informal que es incipiente, que son la mayoría de las empresas colombianas, que no tienen certificaciones de calidad, no aplican calidad. Son informales, crearon un negocio y han vivido, y ojalá logren sobrevivir un poco más, pero nunca han formalizado sus procesos. El siguiente nivel son las empresas que son formales, las que ya formalizan sus procesos, certifican en calidad, documentan y montan un sistema de gestión sistemático que los ayuda a lograr resultados. El siguiente nivel son las empresas proactivas. Empresas proactivas son las que anticipan el mercado, anticipan sus riesgos y logran sobrevivir y crecer en entornos complejos. Y las influyentes son esas que no se sientan a ver qué pasa, sino crean el futuro, hacen escenarios y proyectan la empresa y su territorio, y dicen yo quiero un territorio así, una empresa así, y hacen un plan para construir ese futuro que han visualizado. Entonces, de acuerdo al sueño que yo tenga, tengo que mirar qué capacidad tengo en la organización, en qué nivel estoy, para ser consciente de que no puedo pensar en unas metas muy retantes, muy grandes, sino tengo que ir paso a paso construyendo, fortaleciendo mi empresa. ¿En qué niveles tengo que fortalecerme? Los recursos, cuál es el capital intelectual, qué información tengo yo para sostener el negocio, qué talento humano tengo, qué finanzas, qué organización. Y se evalúa y se dice, en esos términos, los recursos están en un nivel de una empresa reactiva, formal o proactiva o incluyente. Y se arma el plan de transformación para llevar a la capacidad de la empresa a tener la capacidad de ejecutar la estrategia. La madurez de la gestión también es importante. ¿Qué nivel de gobernanza tengo? ¿Qué nivel de enfoque? ¿Cómo es mi planeación? ¿Cómo alineo la estrategia, la organización a la estrategia? ¿Cómo hago gestión y cómo aprendo? De acuerdo a mi nivel de madurez de esos procesos, puedo decir, soy capaz de ejecutar o no ejecutar la estrategia. El tema de responsabilidad social, como les decía, no es filantropía. Es realmente un acuerdo que hago yo con el territorio para que yo favorezca ese territorio, construya el territorio que necesito a futuro y el territorio me reconozca, que yo soy amigo del territorio y me apoye, me le dé sustentabilidad a la estrategia y me le dé sostenibilidad al negocio. ¿Para eso qué tengo que hacer? De acuerdo al mapa, al mapa de riesgos, de tendencias, oportunidades que encontré, tengo que definir una estrategia de relacionamiento hacia el territorio, una estrategia de transformación para mejorar los recursos y la organización, una estrategia de posicionamiento hacia el cliente y una estrategia de cubrimiento hacia todo lo que yo no puedo manejar y que me pueda ocurrir. Y normalmente saco pólizas de seguro o hago un plan de resiliencia. Y esto es lo que construye mi estrategia. Si yo tengo una estrategia de relacionamiento para hacer favorable el territorio, una estrategia de cubrimiento para prevenir los riesgos y favorecerme las tendencias del entorno, y tengo un plan de transformación, una estrategia de transformación que madure mis recursos y mi organización, seguramente lograré el resultado que le ha ofrecido al dueño y se cumplirá mi estrategia. Aquí entonces lo importante es contar con un entorno favorable, poner unas metas retantes, pero realistas, contando con unos recursos, unas capacidades distintivas que le hagan realidad esa propuesta de valor al cliente, una organización que tenga claras sus áreas claves de resultado y una promesa de valor que incluya los factores diferenciadores que me van a cubrir esa necesidad que tienen los clientes y me da la rentabilidad o el resultado que espera mi cliente, mi dueño. Entonces, en la gestión, yo tengo que pensar que tengo que tener dos ciclos. Un ciclo estratégico en el que sueño a cinco años, pero aterrizo en el primer año. El presupuesto y el plan táctico normalmente es el primer año de la estrategia. Entonces, ¿cómo construyo el plan? Entonces yo digo, yo quiero posicionar en el mercado un producto y un valor agregado. Tengo que mirar cómo me diferencio, genero esa diferenciación que me genera ese valor agregado, cómo maduro la organización, cómo estructuro la estrategia de relacionamiento, cómo implemento un sistema de gestión que me lleve a cumplir la mega, que es mi propósito del plan. Y, úpale, viene el primer año del plan. El primer año del plan es el primer cubito. La fase uno del plan de transformación, la fase uno del plan de relacionamiento, la fase uno del plan de acción y voy construyendo poco a poco mi estrategia manejando estas tres dimensiones. Con base en eso, ya entonces paso a la segunda fase de la estrategia. Pero entonces ya tiene más ingredientes, ya tiene más elementos. Pero sin embargo, al siguiente año, el plan táctico vuelve a ser así de chiquito. Tiene que ser algo pequeñito, concreto, sencillo de trabajar, que me madure el plan de relacionamiento, el plan de transformación, el plan de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que el plan estratégico no se escribe cinco años y se espera que pasen los cinco años, sino cada año se revisa, se actualiza y se escribe el primer año del plan. El resto se bosqueja. Y con base en eso tengo claro para dónde voy, pero tengo claro los pasos del primer año. Con base en eso, entonces voy a visualizar mi estrategia, cómo cumplo el mega, pero detallo solo el primer año. ¿Cómo escribo el plan? Eso es como una obra de teatro del que se benefician todos y participan todos. El escenario es el territorio donde se desarrolla la obra. Entonces voy a hacer una obra en un escenario, el escenario es el territorio. Los actores son todos los grupos de interés internos y externos que juegan en la obra. Entonces a cada uno hay que decirle cuál es su papel en la obra. El guión es la descripción de cómo se desarrolla la obra para llegar a ese final feliz. el líder es el director de la obra y su objetivo es que se satisfaga a todos los actores, a todos los stakeholders del teatro. La obra consta de tres actos y el primer acto es el plan táctico y las otras fases son solo descriptivas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos bien de tiempo? Esa es simplemente una descripción de las metodologías muy genérica pero resalta los factores importantes del plan. Lo primero es que para lograr competir en esta nueva era hay que cambiar también por ahí más en planeación. Lo primero es que el entorno ya no es una entrada al plan, es arte y parte del plan. El entorno lo tengo que estar revisando y cuidando permanentemente porque es parte de mi estrategia, parte de mi negocio. Las estrategias no son solo acciones, deben hacer viable la empresa en el corto plazo y tiene que ayudar a tener un entorno sustentable en el largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo hay que hacer sino hay que ser. La confianza y la confiabilidad, la reputación se logra siendo coherentes, siendo confiables y mostrando realmente coherencia hacia sus grupos de interés. La visión ya no es suficiente que la tenga el líder. Él puede tenerla clara pero si no la transmite la organización. Entonces se requiere comunicarla en un plan estratégico, aterrizarla en un plan táctico y comunicarla como un guión. El gerente es el general que dirige la estrategia. Aquí el rol del líder, las empresas que perduran digamos son las que han tenido un buen líder y un líder jalonador que lleva a la empresa a ejecutar la estrategia comunicándosela claramente. Las personas hacen sentir en su entorno la estrategia. La responsabilidad social no es filantropía. Esto es importantísimo que lo veamos de que eso no es algo que yo quiero hacer sino que me conviene hacerlo para lograr mi estrategia para que el tubo donde va mi negocio fluya gracias a que he manejado todas las variables de entorno que me puedan afectar la estrategia. La organización no se ajusta, se transforma de forma integral. Yo soy ingeniero de sistemas y no creo en la transformación digital. Yo creo en la transformación integral que aprovecha la tecnología, las personas, los recursos que tiene, los conocimientos y lo va madurando para que sea capaz de cada vez hacer una mejor estrategia y hacerlo más competitivo. Entonces, realmente la transformación es un conjunto de todos los elementos de la organización madurando de manera integral y el sistema de gestión madurando de manera integral para que realmente la empresa sea capaz de tener más retos y lograr mejores resultados, ser más competitiva. En ese modelo de transformación el líder tiene un papel importantísimo. Él es el que modela, él es el ejemplo de la empresa. Tiene que encontrar caminos, tiene que alinear y tiene que facultar y tiene que seguir un ciclo donde construye una visión, define un foco, consigue unos recursos, los pone en acción, genera la energía que necesita de la motivación en la gente para que ejecuten esa estrategia, monitorea, cacarea los resultados. Este tema sí que es importante y de pronto también nos pasa mucho en los proyectos es que se nos olvida darle participación y mostrar los resultados, los avances y la gente no se motiva, no pierde su motivación cuando no lo involucran en los resultados. Es importante entonces siempre cacarear los resultados, los avances para que la gente se mantenga con la tensión activa. El tamaño del proyecto, el tamaño de la empresa no importa, uno es del tamaño de mi sueño y aquí lo importante es digamos cada cosa sea chiquita o sea grande definarle unos pasos y este es un regalo adicional que es para grandes cosas hay que hacer planes estratégicos para pequeñas cosas para pequeños retos simplemente establezca el sentido de urgencia forme una coalición conductora poderosa cree una visión comuníquela oculte a otros para que actúen de acuerdo con la visión planifique y cree tiempos de corto plazo consolide los progresos y produzca aún más cambios y se realicen los nuevos enfoques o sea vuelve a esto un ciclo esto es de Philip Kotler John Kotler perdón lo saqué hace muchos años esto sigue siendo viable con todos los cambios que han surgido en el mercado una presentación larga digamos pero la metodología lo que esto tiene es un conjunto de herramientas aquí está el marco metodológico lo que yo he construido es un conjunto de herramientas para llevarle a las empresas a que esto se facilite el análisis del entorno de la definición de la estrategia el seguimiento a la estrategia y la maduración de la organización a través de un plan de transformación este es el resumen completo nos gastamos 30 minutos afortunadamente me rindió si quieren que detallen algo pues aprovechemos para que antes de las preguntas si quieren alguna clarificación de alguno de los pasos de la metodología lo desarrollemos o lo clarifiquemos y después si pasemos a las preguntas ¿qué opinas Pilar? Sí invitamos a todos los asistentes a que nos digan que quieren que jose detalle o directamente si tienen alguna pregunta lo podemos hacer a través del chat yo quisiera preguntarte algo desde mucho tiempo el tema de la responsabilidad social empresarial digamos un término que se empezó como a dañar dañar en el sentido de que muchas empresas corporaciones lo utilizaban más como un marketing que realmente como una acción de responsabilidad social empresarial hoy en día ¿cómo está esto? La responsabilidad social es una estrategia para conseguir aliados en mi territorio lo dice claramente es un sub hágase amigo del territorio conozca bien el territorio y su victoria estará asegurada la estrategia estará asegurada entonces en ese tema quiero recordarles que dice el éxito por ejemplo cuando ayuda la educación de los niños lo que está es invirtiendo en que ellos tengan capacidad conocimiento para que tengan dinero en el futuro y les pueda comprar en el éxito si no ayuda la educación no ayuda al crecimiento de las personas pues no van a tener plata para comprar al futuro entonces esto no es filantropía esto es gana-gana yo construyo un territorio donde hago viable y que es la sustentabilidad la sustentabilidad es hacer un entorno adecuado a mi estrategia a mi proyección de empresa si yo quiero una empresa que venda mucho pues tengo que tener quien compre si quiero una estrategia que tenga buenos proveedores tengo que desarrollar proveedores entonces este es un este es un gana-gana donde yo tengo que construir un territorio favorable gracias a que yo lo ayudo a que se haga realidad entonces la planeación estratégica lo que hace es visualizar oye cuál es lo que yo quiero lograr como dueño digamos de la compañía y qué territorio es el más apto para que se dé ese querer ser que tiene el dueño y empezó a influir en el territorio para que se dé ese 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 territorio y eso es lo que yo llamo sustentabilidad entonces aquí empezamos también a clarificar lenguajes responsabilidad y todas las empresas que presentan informes de sostenibilidad lo que hacen es mostrar por qué qué hicieron para ser responsables qué hicieron es pasado la sustentabilidad es cuál es mi visión de territorio y qué y cómo cómo veo yo que se puede dar ese territorio y cómo voy a ayudar yo a que se dé ese territorio y se lo vendo a los a los stakeholders del territorio para que ellos lo compren lo adopten y yo les ayudo a desarrollarlo esa es una estrategia de sustentabilidad y sostenibilidad es ya hacer que mi negocio exista en el futuro entonces yo tengo que asegurar que el negocio exista en el futuro que el territorio exista en el futuro y a hoy que sea viable mi empresa gracias a que soy responsable con mi entorno yo creo que ahí estás respondiendo una pregunta de Luis que decía precisamente profundizar temas de sustentabilidad versus sostenibilidad alcance y diferencia entonces Luis nos cuentas si lo que nos acabo de explicar Jorge es suficiente para solventar tu pregunta voy a leerte una de Ángela Ospina que dice dentro de los pasos de la metodología como los procesos de la organización están involucrados en la metodología propuesta bueno ahí depende del madurez de la empresa cuando yo empiezo cuando soy informal tengo unos procesos de trabajo digamos que ni siquiera los tengo documentados y los ajusto dinámicamente pero las pero las personas son las que saben cómo se hacen y se van las personas y el proceso se empieza a deteriorar cuando yo hago el sistema de calidad empiezo a documentar los procesos y asegurar las mejores prácticas y empiezo a tener unos procesos digamos más asegurados cuando yo aseguro procesos aseguro resultados cuando no aseguro procesos estoy cambiando y estoy olvidando la historia y mis procesos no no crecen entonces en el proceso evolutivo yo primero tengo que asegurar el sistema de calidad después tengo que asegurar el sistema de mejoramiento el sistema de transformación es el que me asegura que los procesos van se van madurando acorde como ya madurando el liderazgo la cultura los los roles y responsabilidades entonces voy ajustando dinámica y eso es lo que ahora llaman business process management el business process management es como administro mis procesos para que vayan evolucionando a la velocidad que va evolucionando el negocio entonces tengo que tener la gestión de procesos es parte del modelo de transformación tengo que también transformar el liderazgo y la cultura la energía los sistemas de gestión y de gobierno todo eso va madurando integralmente y va evolucionando a la medida que la empresa quiere tener más retos y quiere ser más competitiva ahora tenemos una pregunta de Paula Andrea Sánchez ¿cuáles serían otras causas por las cuales la mayoría de las empresas colombianas fracasan y no son competitivas? ¿se puede culpar exclusivamente la falta de metodología o existen otros factores y cuáles serían? Yo creo que el que más daño nos está haciendo es la prepotencia del gerente del dueño que cree que tiene la salvación y se lo está comiendo el entorno se lo está comiendo la competencia y no adopta estas prácticas de aseguramiento digamos o no madura su empresa o trae una ola también una tecnología y no cambia los procesos este proceso tiene que ser integral y eso es lo que digamos el riesgo que yo veo en los asesores o las personas que ayudan a las empresas a mejorar es que piensen que la transformación es solo tecnológica transformación digital transformación tecnológica es la palanca pero tiene que esa palanca para cambiar los procesos del modelo de transformación cambiar el sistema de gestión todo esto de manera integral y los recursos también tienen que madurar en la velocidad entonces a mí la verdad no me gusta la palabra transformación digital porque siento que es un riesgo adicional que le estamos generando a las empresas de que innoven monten herramientas per se y después no son capaces de aprovecharlas y utilizarlas bien entonces realmente lo que queremos hacer es conciencia de que si queremos ser competitivos primero miremos el entorno que nos está afectando y preparémonos para soportar ese entorno ese es el primer mensaje de la estrategia transformemos la organización para que sea capaz de asimilar esa nueva estrategia y revisémoslo permanentemente dentro de lo que yo les presentaba decían no lo miramos muy en detalle ah no no lo tengo aquí pero dicen mire los empresarios no le dedican más de una hora a la estrategia al año como quieren sobrevivir en el largo plazo como quieren ser sostenibles sustentables si primero no analizan el entorno segundo no no le dedican tiempo a la estrategia no comunican la visión entonces la gente va haciendo lo que somos buenos para hacer caso pero no para ejecutar un plan y lograr un objetivo tenemos otra pregunta esta es de Francisco los conceptos que usted explica son válidos e importantes en todas las industrias pero muchos de esos conceptos tienen importancia relativas en cada sector industrial y comercial ¿hay alguna forma de clasificar en orden de importancia esos conceptos dependiendo del sector económico y social? yo he sido consultor de muchos sectores y en todos los sectores siempre encuentro la importancia del mercado la importancia del territorio y la importancia del entorno siempre siempre todo negocio tiene su territorio tiene su mercado y tiene su entorno eso no he visto que una empresa que un sector tenga más o menos influencia hay unos que dependen de más variables externas sí pero todos tienen mire una empresa de una tienda de la esquina tiene su territorio y tiene que aprender a manejar su territorio tiene su donde donde está su mercado y y en la manera como maneja ese territorio va mejor va a ser va a ser más competitivo va a ser más diferenciado y de pronto las estrategias son las que cambian hay unos hay unos que tienen que ser más agresivos por ejemplo todas las empresas extractivas tienen que ser más conscientes y tener estrategias más fuertes en el tema de protección ambiental pero en general toda empresa tiene su territorio sea chiquitica sea mediana sea grande sea extractiva sea de lo que sea siempre tiene clientes tiene proveedores tiene reguladores tiene sociedad que la la mira y la 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 critica o la castiga éticamente entonces la verdad no veo que 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 en alguna estrategia se tenga que hacer pasito el tema territorio no que de pronto está incipiendo está empezando y meterle uno la complejidad de territorio a una empresa que está empezando si tiene razón pero si quiere sobrevivir en el tiempo si quiere ser sustentable y sostenible tiene que empezar a adoptar tiene que madurar rápidamente para ser capaz de manejar su territorio encontrar los factores que la pueden poner en amenaza o la pueden impulsar y definir estrategias para manejar esas variables de entorno entonces en síntesis yo no veo realmente que uno pueda pensar de que pueda ser un plan estratégico sin mirar entorno sin tener sin mirar territorio lo veo muy difícil si quiere ser sostenible en el largo plazo C. Durán dice específicamente ¿cómo puedo medir los resultados o impactos de la planeación estratégica en el corto y o largo plazo? el ciclo el ciclo de planeación tiene un tiene un un momento de reflexión ya se lo busco que es el de la gestión estratégica y la gestión del desempeño aquí yo estoy mirando si el primer año del plan está siendo efectivo la gestión del desempeño lo que hace es a través de indicadores cuidar el cumplimiento del primer de la estrategia del primer paso de la estrategia que es el presupuesto el plan táctico y en el ciclo estratégico este es parte del sistema de gestión yo hago el enfoque hago la transformación empresarial y tengo que hacer la gestión a la estrategia tengo que cuidar y asegurar el mejoramiento y volver a revisar el enfoque si es necesario este ciclo este ciclo normalmente se hace trimestral o por tarde se hace anualmente con visión a cinco años la gestión del desempeño tiene que hacerse por lo menos mensual con visión a un año tengo que mejorar y tengo que asegurar el proceso de transformación si funcionó asegurarlo para el siguiente ciclo estos ciclos de gestión estratégica y táctica son los que me ayudan a cuidar de que el plan sea primero realizable con el enfoque la alineación después empiezo a implementarlo hacer la transformación la ejecución la analizo el desempeño y el cumplimiento de la estrategia y aseguro y mejoro el sistema eso es lo que me ayuda a asegurar los resultados Wilmar Toro dice ¿qué mercados o sectores ves como más favorables o recomendables para enfocar nuevas empresas? ¿Cómo? No te entendí bien ¿qué mercados o sectores ves como más favorables o recomendables para enfocar nuevas empresas? Hay que hacer conciencia haciendo la análisis del entorno del territorio de Colombia tenemos que ser conscientes de que los países las ciudades están ubicadas en zonas no competitivas no competitivas es que no tengo acceso al mercado internacional marítimo pues al transporte marítimo entonces todos los productos que yo hago y voy a exportar por más tengo que sacarlos a la costa el costo logístico nos está matando y entonces para sacar un barril de petróleo me toca pagarle con petróleo o colón de plata para sacar el café me toca también pagar un poco de logística entonces visualizando a Colombia como un hub geopolíticamente bien ubicado ¿cuál es la mejor manera de conectarse con el mundo? es con las telecomunicaciones tenemos que aprender realmente a crear empresas que vendan servicios a través de internet de web yo tengo un concepto que digo mire la sabana de Bogotá es de los pocos sitios en el mundo que tiene 360 días con sus noches frío constante y eso no hay nada en el mundo ¿quién necesita ese frío? los datacenters los centros de cómputo y tengo suficiente capacidad de generación de energía con los yacimientos petroleros entonces en vez de exportar petróleo lo convierto en energía lo subo a la planilla y vendo servicios de contact center vendo servicios de almacenamiento masivo en datacenter contact center y software y todo lo electrónico que me rompe las barreras de competitividad que tiene el país y aprovecho esa ventaja de no tener que pagar estos costos de energía por ahí de acondicionados y puedo montar todos unos negocios muy competitivos en el país entonces fíjense que como el análisis del entorno me ayudó a definir una estrategia a definir un negocio ¿y qué tengo que hacer? pues favorecer esa estrategia traer un proveedor de tecnología que me conecte con el mundo de manera económica y que traigan la tecnología para hacer datacenter y hacer contact center aliados estratégicos que están fuera de mi territorio pero todo eso lo hago es mirando el problema de competitividad del país mirando geopolíticamente y geostratégicamente el país entonces es una visión más global para realmente encontrar negocios que tengan futuro muy interesante lo que acabas de decir nos abre las posibilidades a nuevos negocios ahí está abierto se los regalo el que quiera montar en esta oportunidad yo lo acompaño porque creo que esa es la solución seguir vendiendo petróleo barato seguir exportando café sin procesar seguir y seguir sacando carbón no es la solución de productividad de competitividad del país es generando valor agregado y creando productos y servicios de mayor valor que pueda exportar competitivamente para eso ya existen las redes de baja altura satelitales donde yo me puedo conectar con el mundo sin a unos costos ya muy competitivos que bien Luis pregunta por favor visión y pasos recomendados para una transformación integral que incluya transformación digital lo primero es hacer el mapa de en qué territorio estoy en qué negocio estoy qué variables tiene qué qué tendencias se llama la análisis trío tendencia riesgo impacto de oportunidades y definir los vectores estratégicos o sea cuáles son los cómo cómo mitigo esos riesgos cómo cómo me apalanco esas oportunidades y realmente eso es como un war room este este diagramita no sé si han escuchado el concepto del war room este es el que me dice realmente qué es lo que yo tengo de material para realmente ser exitoso cinco años a un año poderle dar construir confianza en el territorio y poder darle resultados al dueño esta es mi esta es mi herramienta para 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 visualizar la estrategia para definir cómo cómo cojo y mitigo los rojos me apalanco los verdes y manejo los amarillos aquí no no salieron amarillos pero eso es lo que hace un general cuando cuando tiene en su war room su mesa de la batalla los ejércitos con el enemigo esto es lo que yo estoy planteando como el war room la herramienta para definir estrategia con base en eso entonces yo creo mi estrategia y la pregunta es yo encuentro un sueño muy grande de pronto montar un data center yo no soy capaz yo estoy muy chiquito entonces ¿qué tengo que hacer en mi organización para transformarla y volverla una organización de clase mundial? cuando nació Microsoft cuando nació Apple nació de un garaje ¿por qué nosotros no podemos nacer de un garaje? lo importante es tener un sueño una visión y crear un proceso donde integralmente vaya madurando y comiéndome ese mercado pues agresivamente pero con los pies en la tierra ¿sí? entonces ahí lo importante es es ir mirando los factores los componentes de los recursos o sea cómo realmente logro pasar de una gobernanza de control a un gobierno corporativo a un modelo reputacional el enfoque cómo pasó una propuesta de valor a un valor generado y a un valor construido entonces hay unos pasos la metodología trae unos pasos y unos estadios digamos de maduración de la organización de cada uno de sus componentes que le ayudan a las empresas a digamos a a mirar a qué tiene que llegar para hacer una empresa formal y qué capacidad tiene una empresa formal de asumir su mercado y su territorio y eso es lo que escribimos en el guión la ventaja del guión del guión del escenario y los actores es que le dice a cada uno qué tiene que hacer para madurar para transformarse cómo transformo el escenario cómo transformo el territorio entonces va todo de la mano como un cuentico que es una obra de teatro entonces lo que tengo que aprender es a escribir obras de teatro donde claramente le digo a cada a cada actor qué tiene que hacer cuándo lo tiene que hacer y cómo usar el escenario para hacerlo y esa es la clave del plan yo te quiero hacer una pregunta respecto de los emprendimientos los startups cómo esta metodología puede ayudar a los startups a empezar de una manera adecuada eficaz y que pueda tener un proceso de maduración adecuado bueno hay una cosa de los startups estas estas compañías es que su nacimiento surge de una innovación pero tienen que asegurar el proceso de innovación permanente porque el startup si se queda con esa innovación con que se creó la empresa se va a quedar obsoleta algún día tiene que aprender también a transformarse y a generar la capacidad si una empresa es exitosa no porque hizo una innovación sino porque es capaz de mantener una innovación sobre una línea de un producto y eso es lo que la hace exitosa entonces lo que tiene que cuidar es ese factor diferenciador cómo genera los procesos de transformación de tal manera que mantenga la innovación en la empresa las empresas las empresas son las que más rápido tienen que llegar a ser innovadoras y se creen innovadoras y ese es el riesgo de que desaparezcan si no crean si no aseguran sus procesos de innovación si no realmente trabajan en que una empresa startup empezó con un proceso de transformación muy rápido tiene que asegurarlo y mantener esa capacidad de transformación esa velocidad de transformación es la que la va a hacer el éxito lo que la creó no va a ser el éxito de esa compañía entonces puede ser exitosa pero no va a ser sostenible ni sustentable José Armando ¿cómo estás? me está haciendo ahora una pregunta ¿cómo se comunica la estrategia a todos los niveles de la organización? con el guión el guión es el que le dice a cada uno de los actores a cada uno de los participantes qué tiene que hacer cuándo tiene que entrar qué tiene que usar de infraestructura de qué recursos utilizar cómo los cómo los usan en el relacionamiento el guión es la clave de esa comunicación por eso les decía en el resumen la herramienta de comunicación es un guión bien claro bien explicativo como se hace un guión de una obra de teatro le dice a cada actor cómo es el escenario y cómo él debe actuar en ese escenario en qué momento y con qué perfil con qué rol Erika Mayorga dice ¿puede una estructura matricial perdón ¿puede una estructura organizacional matricial débil impactar la aplicación de la metodología o qué variables pueden fortalecerse para disminuir el efecto de la estructura en la metodología? A ver realmente la organización matricial es un tipo de organización normalmente desde una empresa formal digamos o una empresa proactiva pero ya cuando él quiere pasar a una empresa innovadora o incluyente ya tiene que ser una organización evolutiva una organización dinámica que no tiene una estructura matricial sino una estructura que se rediseña de acuerdo a cómo va evolucionando la misma la misma estrategia entonces es una organización dinámica que ya no tiene ya los roles son casi que el plan se escribe cada seis meses porque la organización cambia tan rápidamente que ya su guión se pierde vigencia muy pronto entonces la organización matricial es una organización digamos que responde a varios roles responde a varios jefes pues es una es una organización que empieza a ser dinámica y esa y esa funciona principalmente en una empresa no tanto formal o informal sino ya más proactiva o innovadora William Toro pregunta esto creo que ya lo contestaste pero lo voy a leer la competitividad de Colombia es muy baja cuál es la variable que más nos está afectando en este tema seguir pensando que exportar de commodities nos va a sacar de la ruina de la situación como estamos estar esperando a que el Estado es el que tiene que dar las soluciones y tiene que dar las herramientas para ser competitivos nosotros no podemos esperar a que el Estado nos dé las soluciones tenemos que hacer que el Estado o sea tenemos que influir tenemos que relacionar tenemos que crear esas asociaciones donde influyamos en la regulación para que nos quiten esas barreras esos paradigmas y nos permita ser más dinámicos en las empresas o crear los elementos para saltarnos esas esas barreras definitivamente la competitividad si Colombia quiere crecer tiene que empezar a generarle más valor a sus productos a sus insumos los está exportando y los está vendiendo sin ningún valor agregado y eso no es mejor vender gasolina al exterior que vender petróleo crudo al exterior es mejor vender café leofilizado que vender bultos de café al exterior y que pasa si esas ventas nos generan capacidad para ya montar o financiar proyectos de data center de contact center de servicios de desarrollo de software desarrollo de soluciones para internet de las cosas aprovechamos ese frío que tenemos en las cordilleras pero para eso tenemos que digamos arrancar tener visión y arrancar yo no puedo esperar a que el país me dé la regulación me dé las facilidades sino si yo creo que tengo la capacidad de ser competitivo arrancar echarse al agua como dicen y la metodología lo que ayuda es a llevar a madurar su compañía para que cada vez para que tenga sostenibilidad y tenga sustentabilidad Armando pregunta ¿por qué la planeación a cinco años y no a dos o tres? ¿no le parece que cinco años es un horizonte muy largo y el entorno cambia hoy muy rápido? Mira realmente las empresas transformadoras hacían la planeación a 20 años a 30 años Shell por ejemplo ExxonMobil hacían una planeación a 30 años esa es la planeación que se volvió a cinco años o sea yo hago una visión de construir territorio una visión de largo plazo es a cinco años y la aterrizo a primer año a dos años no es visión sino es sino es acción puede que cambie mucho pero realmente no consolida una visión una visión tiene que ser más largo plazo pero entonces ya no puede ser a 20 años porque ya cambia mucho el entorno pero si tiene que ser por lo menos a cinco años para que digamos sueñe yo cosas muy diferentes a las que veo hoy el problema de la planeación es que no tenemos la capacidad de visualizar el mundo como va a ser en el futuro y de pronto a cinco años si alcanzo a visualizarlo porque cambia rápido pero no cambia tanto como en los últimos 20 años ha cambiado yo creo que si nosotros nos miramos 20 años atrás no nos imaginamos el nivel de avance tecnológico que ha tenido el mundo nunca lo hubiéramos imaginado pero a cinco años si podemos visualizar gracias a todos los estudios y digamos las velocidades de avance ya se pueden anticipar un poquito y uno construir un futuro más realizable más lograble a dos años se vuelve un plan de corto plazo porque dos años pasan muy rápido Mauricio dice ¿qué debe hacer el gobierno para educar de tal manera que se obtengan las personas que puedan gerenciar las empresas de la manera como en la actualidad se requiere? creo que eso no está en manos del gobierno es la mano de cada uno de nosotros que nos hagamos responsables de nuestra empresa de nuestro emprendimiento y nos preparemos para transformarlo y volverlo un motor de crecimiento del país los sueños de nosotros las personas que queremos ser emprendedores que creemos que podemos tener un futuro tenemos que ponerlo a construirlo y no esperar que el Estado nos dé las facilidades para hacerlo ¿no cree usted que además del entorno y el territorio los impuestos y el exceso de trámites están incluyendo en la baja competitividad y fracaso casi generalizado de la empresa colombiana? pregunta Javier Martínez esta es una variable de entorno ese es el territorio que tenemos tenemos que ser productivos lo que tengo que buscar es los mecanismos de que me permitan sobrevivir a esos factores la solución no es irse del país es montar negocios que hagan viable esas condiciones y seguramente si pensamos en empresas basadas en internet mucha de esa regulación la podremos pasar por debajo y no nos van a trancar y seguro que digamos que los parámetros de impuestos de impositivos que tiene Colombia no son los más caros del mundo son estándares en el mundo que hay unos países que tienen unas facilidades sí pero yo tengo que ser consciente de mi entorno y además la empresa más adecuada para ese entorno no puedo seguir criticando el entorno sino tengo que hacer conciencia visualizarlo entenderlo y manejarlo moverme en ese contexto Ángela pregunta uno de los principales problemas en la implementación del plan estratégico es la participación de las áreas de tecnología en el mismo en algunos casos porque la gerencia y los altos mandos no reconocen la importancia del área para la planeación estratégica y en otros casos porque el área de tecnología no le interesa el tema por tu experiencia ¿cuál ha sido el involucramiento de las áreas de tecnología en la implementación de la metodología? uno ve el sector bancario un sector exitoso gracias a todo el apalancamiento tecnológico que ha tenido y se volvieron protagonistas los gerentes de tecnología en el sector bancario en Alpina también o sea uno ve que las empresas que realmente están evolucionando están transformándose están apalancados por el área de tecnología la culpa de quien es del gerente de tecnología que no se hace no se hace visible no vende o sea no venda hardware venda soluciones tecnológicas que apalancan la productividad del negocio de pronto lo que nos ha faltado yo soy ingeniero de sistemas y también estuve analizando eso durante mucho tiempo y el problema es que nosotros íbamos a ofrecer tecnología per se y no soluciones tecnológicas que generan productividad entonces lo primero que tengo que aprender es a vender la tecnología en beneficio del negocio y eso me abrí las puertas muy seguramente porque si yo le vendo soluciones al gerente o sea si yo tengo un problema y viene alguien y me dice mire le tengo la solución ¿por qué no lo va a escuchar? claro que lo escucha pero hay que sabérselo presentar y hay que presentarlos en términos de negocio y no de tecnología y ahí como que saliste un poco del tema técnico y volverse un poco más estratégico ¿no? el gerente de tecnología tiene que ser un gerente estratégico tiene que ser estratégico tiene que estar pegado al negocio no pegado a la tecnología es el puente entre la solución tecnológica es el que empaqueta la solución y la vuelve un valor para el negocio y no vende digamos el hardware no vende lo bonito de la tecnología sino el beneficio que genera esa tecnología al negocio esta pregunta es de Catherine a nivel de instituciones gubernamentales como cámara y comercio que apoyan la creación de empresas ¿se maneja esta metodología? no esta la estoy creando esta me la inventé yo creo que esta es la primera vez que la publico así digamos oficialmente es producto de yo estuve en planeación corporativa en el competidor muchos años y tuve oportunidad de trabajar con todas las consultoras del mundo pues Allen Price todas estas consultoras y cada vez entendía que le traían a uno métodos que el éxito de ellos prácticamente está en que yo use las herramientas le compre la solución pero no aprenda a usarlas y uno usa una otro usa otra aquí estoy tratando de empaquetar todo en una sola solución que quiero poner a disposición de todo el mundo para que la gente encuentre un mecanismo económico para hacer estrategia para hacer un plan y para hacer competitiva una empresa yo creo que esta va a ser la última pregunta Jorge ya que estamos como en el límite del tiempo es de Mauricio dice las metodologías ágiles son un aliado o un enemigo de la estrategia pues hoy en día muchos gerentes apalancándose en el eslogan ágil no destruye el futuro no hay que confundir el facilismo con el con digamos con la agilidad yo tengo que ser ágil pero tengo que contemplar todas las variables que me pueden afectar la estrategia en mi empresa futuro entonces tengo que aprender a ser ágil en utilizar estas herramientas pero no 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 simplificándolas sino manejándolas de una manera rápida y práctica ¿sí? por eso hablamos de un plan estratégico sostenible y práctico es que esto tiene que tiene que asimilarlo el gerente el estratega y aplicarlo sin o sea no puede durar seis meses haciendo un plan estratégico porque a los seis meses ya está obsoleto ese plan estratégico entonces lo que tiene que aprender a visualizar el entorno el general de la guerra entra diez minutos a su war room mira 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 su mapas mira su su mesa de trabajo y define la estrategia y sale a la guerra no se sienta seis meses de hacer el plan de la guerra entonces aquí necesitamos herramientas digamos integrales pero prácticas que permitan desarrollar ejecutar la estrategia de manera ágil y eficaz jorge la gente está feliz con la presentación que bueno mandando muchos mensajes de agradecimiento interesante el tema muchas gracias por la presentación muy excelente como siempre jorge muy buena presentación de verdad que comparto el sentimiento de la audiencia ha sido maravillosa tu presentación afortunadamente tenemos tus datos a ver si nos los pones nuevamente para que los tengamos a mano y pues ahí está en el último en el último slide están los datos ¿no? sí, sí para que lo ahí está el celular aquí está el celular está mi correo aquí en esta línea azul está el celular nombre de mi empresa perfecto esta presentación la vamos a subir al canal de youtube porque ya la semana entrante para que la volvamos a ver la volvamos a repasar y seguramente te podamos contactar para alguna que otra pregunta adicional con mucho gusto gracias yo voy a agradecerles a todos y te dejo a ti para que puedas cerrar la sesión de verdad muy amable por tu gentileza y compartir tu sabiduría con todos nosotros con mucho gusto para eso estamos si nosotros compartimos conocimiento y lo divulgamos este país va a crecer mucho más rápido que si lo guardamos del conocimiento entonces para todos para ti muchas gracias para todos muchas gracias por su participación por su asistencia ¿cuántos asistentes tuvimos Pilar? tuvimos un pico de 76 ok en este momento ya han salido varios pero tuvimos 76 y también a ti te voy a llamar el link para que puedas tener la copia de la grabación de esta presentación gracias y las otras para poder también contextualizar conocer un poco lo que se presentó hace 8 en la primera y conocer las siguientes también va a ser muy útil para mí gracias Germán si vamos a también a compartir la presentación entonces para todos les deseo una linda noche para ti Jorge maravilloso todo y muchas gracias con mucho gusto bueno feliz noche hasta luego gracias hasta luego